Hoy sonrío por un nuevo amor y en el olvido dejo el dolor que otra ocasionó Al pasado le paso el borrador y abro una cuenta dándole otro chance al corazón Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas Háblame de amor y de cosas tiernas Después cuando te queman andas por ahí dedicando baladas a morir Entre el amor y el odio yo me inclino al amor Si ella falló no hay dolor Entre el amor y el odio para mí no hay dolor Yo no perdono porque yo no soy Dios Entre el amor y el odio no es que tenga masoquista el corazón Si no es que si un amor se va vendrá otro Entre el amor y el odio ahí fadeces tu versión Tú a que sí yo a que no Cuando yo hablo lo hago sin falsedad Escrito está que siempre debes perdonar Responde con el bien aunque te paguen con maldad En eso se basa el verbo amar A mi también me pintaron un mundo de colores Con pajaritos preñados de ilusiones Pero después tragué puro sin sabores Por eso en el amor conmigo que nadie llore Entre el amor y el odio yo me inclino al amor Si ella falló no hay dolor Entre el amor y el odio para mí no hay dolor Yo no perdono porque yo no soy Dios Entre el amor y el odio no es que tenga masoquista el corazón Si no es que si un amor se va vendrá otro Entre el amor y el odio hay fadeces tu versión Tú a que sí yo a que no Yo tengo el corazón seco como chubias sin gotas Como guitarra con las cuerdas rotas Como un picaflor que me cerran tan mocas En el bandidaje no muero con las botas Me entristece la forma como del amor te enfocas Te alocas y eres tú quien se desboca Me extraña que ahora tú lo brotes Si antes dijiste que si hay dolor que no se note Pero no hay dolor Eso es mentira Cállate que a ti te vi sangrando por la herida En la guerra del amor tengo un chaleco en ti bandida Que no me matan ni con balas explosivas Si nada es de nadie en vida real Porque grabaste ese amor ilegal Te cayó la gorra, dolido estás de sobra Si lo hablaste en el venado y la zorra Te crees el gran azote Escucha lo que estoy diciendo Cuando quieras algo serio igual te veré sufriendo Hermanito sereno Que amor ilegal es lo de menos Si creyera en el amor pa' eso bravo amor del bueno No hay amor verdadero El amor es como Judas el traicionero A mi me asusta En el amor yo tengo cero en conducta De mano en mano como el Blackberry Tú correteas el amor como Tom Ayer Fa que esta pasando Paso el amor y te dejo llorando Por eso sigo perro como Rin Tin Tin Y tú sigues creyendo en San Valentín Regalando bombones y caramelo Viviendo entre guerras y celos Mandando chocolate Y ya pensando en que mentira pegate Sigue creyendo en caras bonitas Como un idiota mandando cartitas Mandando poemas Y con el primer hombre que ella ve que quema No son los tiempos Romo y Julieta Ya se extinguió hasta el último poeta Te veré comprando pelo chiste Winnie Pooh Cuando te encuentres una más mala que tú Por ahí yo te veré llamando Pidiendo versos porque te estás enamorando Sigue en tu band y vida encadenado Cuando escucho hombres así es porque la guía lo ha traumao Y cuando jueguen contigo como muñeco Llorarás pues manes como tú Son los más ñañecos Baja llorado tú tú Ay fa por favor Si a ti tenés aún la visa en el amor Si es la vida Hoy a ti Mañana a mí Fa Todos pasamos por eso Tú estás gordo Por el que el amor no eres peso Ay As a big dj FM musical t The big fig during bosque to the lyrics original fa The general Panamá la zona franca Tú sabes al distrito de San Miguelito Top de Colón El niño de Esther The double B K4G el menor Ya tú sabes K4G Te voy a comprar un herba matín Uno pa ti Y uno pa mí Y al fa Vamos a meterle un sauna twin Joro Música 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 Gracias.